¡Muy buenas! Estamos aquí en... ¡Reviews en Español! ¡Reviews otra vez, chaval! En inglés... Yo siempre digo... ¡Reviews en Español! ¿Y qué guitarra nos traemos hoy? La Les Paul Gibson Les Paul Standard del 2008 Una guitarra muy rockera como vais a ver ahora Ahora os damos sus características y después hablamos un ratito de la literatura, ¿no? Vamos a hablar un poco de ellas, ¿sí? Pues venga, ahora nos vemos, chavales Os presentamos la Gibson 2008 Les Paul Standard Cuenta con un cuerpo de caoba de chambered, vaciado La tapa es AA, de arce El puente es un Tone Pro Tune-O-Matic Cuenta con las pastillas Burst Backer Pro con imanes al Niko 5 Cuenta con dos controles de volumen y dos de tono Un selector de tres pastillas Un selector de tres pastillas Clavijero Grover con bloqueo El Jack Sneutri con bloqueo Mastil de caoba asimétrico Más grueso donde las cuerdas graves y más fino donde las cuerdas más agudas El diapasón es de palo rosa Con 22 trastes medio jumbo Escala 24 ¾ Inlines en forma de trapecios acrílicos Cuenta con unos potenciómetros sin soldadura Ofrecen precisión y alta fiabilidad Con la cubierta trasera transparente Con la cubierta trasera transparente para poder ver los potenciómetros sin soldadura Binding color crema Si quieres rock and rolear Esta es tu guitarra Y hasta aquí las características de la guitarra Que sepáis a nivel técnico que es lo que tiene Siempre sabéis lo típico Que si nos pasa algo por encima Entra en la página oficial de la marca Y os comentáis ahí Buscáis exactamente que es lo que se nos puede haber pasado Pero vamos que todo lo que hemos dicho Lo hemos verificado en la página oficial Exactamente Que no sepáis que no lo hemos inventado Y hablamos de la guitarra Que es lo que solemos hablar en principio El peso de la guitarra ¿Tú cómo ves el peso de la guitarra? Aproximadamente 3,5 kilos Muy ligera Por supuesto Porque no es maciza Maciza Pero bueno que es bastante ligera Muy cómoda No es una rompe espaldas Como las típicas de Spall Es de caoba ¿Vale? Con la tapa AA de Arce 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 AA ¿Vale? Y la tapa de caoba Y el cuerpo vaciado Que lo llaman comúnmente En este caso En la chambered ¿Vale? No es el otro tipo de chambered Que tiene todo esto por aquí Lo tendremos o menos ¿no? Y por esa parte totalmente vaciado Que conecta esto con esto Así que por eso Es muy ligera Muy ligera El mástil también es muy ligero Que el mástil también es de la caoba Con el diapasón de palo rosa Quiero recordar Cuando miro para acá Es porque tengo aquí la chuleta ¿Vale? Porque no me puedo saber estas cosas de tirón Palo rosa ¿vale chavales? Y en conjunto Pesa muy poco Es muy ligera Se agradece tocar con ella de pie Aparte 24 pulgadas Con tres cuartas De larga Así que es una escala Que guapa No cabecea Exacto Totalmente equilibrada No se te baja Ni nada La puedes tener en posición perfectamente Evidentemente Las otras tipo Les Paul Que hay Que al ser cuerpo completo Ya pesa más Pero en este caso Te la cuerdas Y aguanta perfectamente Ligerita Y se hace muy bien de tocar ¿Qué más cosillas? El sonido El sonido ¿Qué tal es? Creo que hemos demostrado que es un cañón de guitarra Lo vamos a demostrar Lo vamos a demostrar Lo vamos a demostrar Lo demostraremos en una prueba de sonido Es una pasada Las pastillas son las Barsbacker Pro Las llaman ¿vale? Nosotros pensábamos que eran las R algo R480 O esa Pero estábamos equivocados obviamente Estábamos equivocados Se llaman Barsbacker Pro Y se ve que tienen imanes al Niko 5 Normalmente ponían la página que eran al Niko 2 En otros modelos En estos son al Niko 5 ¿Qué tiene de particular esta pastilla? Pues se ve que el bobinado que tiene La pastilla del diapasonio Es decir Del mastic Tiene menos vueltas Que la del puente Para que así sea el sonido más clarito Y más limpio Creo que es la prueba del sonido Que se puede sacar con estas pastillas Y la pastilla del puente Es una caña bastante interesante Es muy rockera Hemos pasado de rock más suave A algunas cosas blues acústicos A una caña incluso tropeada Es esta cuerda En los regros A ver vais a decir algunos Que tropea una Gibson Que es una guitarra Que veréis que no se puede quedar Incluso corta para metal Si, los armonicos los hacen bastante bien ¿Eh? Hostia, salían solos macho Y estamos hablando que es de Marshall El NGL Vamos, eso era ya una explosión Jajaja Jajaja Evidentemente no es simétrica Hace de una forma así ¿Vale? Pues está adaptado a nuestra mano En este caso ¿Qué es lo que tiene particularidad? La particularidad es que está acabado a mano Eso significa que Si él tiene esa guitarra Yo me compro la misma Los dos mástiles de la guitarra No son iguales Y a mí se me ha hecho muy cómodo Tiene un perfil gordito Que estamos a ver Tú la cogesis más Te pones a decir Es gordo en comparación a otra guitarra Que estamos acostumbrados Pero se me ha hecho muy cómodo Siendo gordito Sí, sí Muy agradecido Yo no tengo problemas para solear Tú que le tienes más tiempo Que le denotas algo Para nada Lo único ya sabes El problema del acabado de nitrocelulosa Que traen estos modelos de Jason Con el calor del verano Se vuelve un poco pastoso Se te puede incluso pegar la mano Que hace así como que le cuesta deslizar Exacto Te cuesta deslizar No es que te deje mancha en la mano ni nada Pero se vuelve un poco que te agarra la piel Y hay un truco que es darle con Con La esponja de esa Es muy finita Y lo rayas un poco sin Pero desde luego Ahora mismo lo tiene aplicado Y no tiene ninguna No tiene nada Claro que no se está yendo a la pintura Y nada No os preocupéis Que no es una locura No es una abrasión al acabado ni nada Pero te lo deja bien suave Y bueno Es un inconveniente Pero un menor No es una Exactamente Pero que vamos Para que lo tengáis en cuenta Que sepáis que es lo que tiene Cosillas así y tal ¿Qué más cosillas podemos comentar en el tema? Bueno con dos controles Dos de volumen Dos de tono 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 Se queda totalmente suelto Este tiene un harmonio Tornillitos que lo mantienen fijo Dos de tono No se cae No se cae Es un detalle Que a lo mejor te puedes decir Si caiga la que lo hace que se caiga Que no Y ahora en este caso no se va a caer Y eso es otro detalle Que tiene la guitarra Ten que tener en cuenta sus múltiples detalles Pues cosillas Clavijeros Scrover Carroqueos Aguanta la afinación muy bien Para cambiar las cuerdas de toda pesca No le gusta que sea cromao A él no le gusta que sea cromao No No me gusta Me habría gustado más el aspecto clásico, pero bueno, está muy bien. Y hablando ya de cosas que no te gustan, ¿dónde ingresas el jack? En el Neutrik, que es de seguridad, que tiene un pulsador para poder liberar el jack. Y es un poco engorroso a la hora de quitarlo. Por costumbre, por ejemplo, evidentemente es Neutrik y los Neutrik ya sabemos la calidad que tienen. Lo que pasa es que puede ser engorroso, tú estás acostumbrado a tirar y se acabó. Por aquí tienes que estar haciendo el juego, tirando al mismo tiempo, lo típico. El que te ha acostumbrado está acostumbrado. Pero si no, una cosa entre comillas mala. La primera cosa, los enganches, los Strap Locks se los cambiasteis. Sí, venían unos Dunlop que son bastante gordotes, un poco aparatosos. Que son una cosa así enorme. Sí, y una cosa que tienen los Dunlop es que si en algún momento se desgastan o dejan de funcionar bien, corres el peligro de que se te caiga la guitarra al suelo. En cambio, los Schaller que le he puesto, aunque se estropeen en algún momento, por gravedad, por lo propio de gravedad, siguen enganchadas a la guitarra, nunca se te puede caer. Con los Dunlop, si en algún momento tuvieras un problema con ellos, se te puede ir la guitarra al suelo. Y no te haría gracia que una guitarra del valor que puede valer esta guitarra, que sabemos todos que gira en torno a unos mil y pico, no te haría gracia verla en el suelo. ¿Vale, chavales? No, a mí me da algo. Qué más cosillas. Los trastes. Un compañero me recordó que hablara de los trastes, en este caso hemos tenido que estar investigando mucho, porque en la página oficial no vienen los trastes, pero son de YouTube, ¿vale? Para que lo sepáis. Tiene un buen detalle, que donde viene aquí el acabado del Binding, no llega hasta el final del traste. Es como que llega, luego pondré un zoom, que está muy guay, pero para que lo veáis ahora. Llega el traste hasta aquí. No llega hasta el final como normalmente. Llega hasta aquí y de este trocito se encarga ya el Binding. Lo preparan de tal manera para que nunca te haga daño y siempre esté suavecito. Y es una caña. Una suavidad total. Se denota muy, muy guay. Es un detalle muy guay que se encurra ahí los de Jason. Y capas cosillas. Como cosa curiosa, potenciómetros sin soldadura ofrecen precisión y fiabilidad. ¿Pero qué es lo más guay de eso? Enséñalo. La tapa. A mí me encanta. Es una caña. Es una pasada, tío. Se puede ver dentro. Diréis, esto es una tontería. ¿No han hecho lo de Jason para que veáis la tecnología? Eso. Pero a mí me mola muchísimo. Es que es una caña. No me veo y dices, qué guay, tío. Lo tipo de transparente, no sé. Me mola. Es un detalle muy chulo. Sí. Un detalle moderno, curioso. Sí, sí. Se lo han cubrado. Ahí han acertado. Es un detalle súper chulo. Y a grandes rasgos la guitarra ya sabe qué es lo que tiene. Ya las características las hemos dicho y no creo que haya que decir mucho más de ella. Todo cuerpo es una única pieza. Que hay algunas que tienen uniones. Están hechos con dos mitades o incluso tres. Esta es una sola pieza. Se ve perfectamente. Y está perfecta. Así que vamos. Otro detalle final. Los regalitos. ¿Qué regalitos tiene la guitarra? Pues la guitarra tiene múltiples regalos. Entre ellos. La guitarra oficial de Gibson, evidentemente. Tiene aquí un manual. Que me ha dicho él que solo viene selector pa' arriba. En la parte de arriba se está pa' abajo. Y que esto es volume y esto es tono. Porque es que no dice nada más. Empiezo aquí a poner... Y no me interesa nada. El catálogo. Los chalets antiguos. 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 El chalets antiguos. El detalle del golpeador. Si lo quieres. Lo que ha dicho él. Se lo puedes coger. Y colocar. Lo malo. Que no viene el agujero. Eso tienes que hacer tú. Bueno o malo. Según se viene. Porque por ejemplo a mí que no me gusta el golpeador. No tienes el agujero. Es un detalle guapo o no. Que la guitarra no lo tenga. Si se lo quieres poner en el golpeador. Ya tendrías que hacer el agujero para sujetarlo. Pero lo tenéis aquí por si acaso. Vale chavales. Es opcional. Y eso. Que tenéis aquí la piecita de esta. Que más cosillas. Una cosa molona de Jason. Por el número de serie. Vale. Que te la han asegurado. Te pone aquí todo lo que te han mirado. Vale chavales. Para que sepáis que también te lo ponéis con la firmita. La fecha y todo. Lo que tiene que tener. El estuche. Que siempre se me olvida enseñarlo. Pero hoy no se me va a olvidar. Para que no me crucifiquéis como las últimas veces. El estuche es este. Vale. Lo que queda es el de Jason. Que mola muchísimo. Que es super guay. Que es ligerito. Pero resistente. Y mirad lo que mola. Oh. El tapatismo. Está muy guapo. Es muy guapo. De color blanco. Super chulo. Super suave. La guitarra entra encajada a la perfección. De aquí no se mueve. Y vamos. Aquí puedes tirarla por la ventana abajo. Que difícilmente le pueda pasar algo. Se han currado el estuche. Y sus detalles molones. Y por lo general. La guitarra ya. No tiene nada más. Así que. Lo típico. Ahora solo que falta. Pues escucharla. Ahora la prueba de sonido. Escucháis como rock and roll. Leamos los dos un ratito. Y nada más. Ahora nos vemos chavales. Chao. 집 con suave. La bassra la работa. Chau. La guitarra Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video